Aumentaron a 10.000 el número de familias danificadas por la ola invernal en el departamento de Córdoba, confirmó el gobernador Orlando Benítez Mora, quien visita el municipio de Ayapel, donde sostendrá una reunión con autoridades locales e inspeccionará en terreno la situación de inundaciones y la entrega de ayudas en este municipio del San Jorge. Hoy el departamento amaneció bajo la lluvia y ha sido también protagonistas suestes y vendavales que han afectado varias viviendas y distintos escenarios. Voy para el municipio de Ayapel, junto con el alcalde estaremos en el terreno haciendo inspección, llevando ayuda, respaldo, colaborando a nuestra gente que viene siendo afectada. En general en el departamento van 27 municipios afectados de los 30, 25 han declarado la calamidad, más de 25.000 damnificados, concentrados en cerca de 10.000 familias. Así las cosas serían más de 25.000, los corotobeses, afectados por esta ola invernal. Vienen días duros y seguimos haciendo la tarea, clamando por ayuda, por articulación, por esfuerzo y por toda la solidaridad. Dios nos sigue acompañando. No vamos a dejar solo a nuestro pueblo ni a nuestra gente. Los municipios más afectados son Ayapel, con más de 1.900 familias damnificadas, seguido de Loriga con 1.600. San Bernardo del Viento, más de 1.000 familias afectadas. San José de Urés, Ciénaga de Oro, La Partada y Monte Líbano, con más de 600 familias damnificadas por la temporada de lluvias.